La Policía Antinarcóticos tiene una fuerza élite de capacidades operativas excepcionales para combatir el narcotráfico. Ellos son los Comandos Kungla. Los Kungla realizan labores de interdicción y neutralización de campamentos para el procesamiento de coca. Apoya en seguridad la erradicación manual de cultivos ilícitos y han participado en las operaciones militares más exitosas del país. El Intendente Wilson Marín es uno de los más veteranos hombres Kungla. En los 25 años de historia de este grupo élite ha incautado y destruido más droga y laboratorios para su procesamiento de la que cabría en 100 campos de fútbol. Precisamente estos golpes al narcotráfico desde los años 80 ha convertido a estos héroes en objetivo militar de los grupos narcoterroristas. Ante esta amenaza, los hombres Kungla han llevado la peor parte. Lo más difícil que a mí me ha tocado es la época cuando el conflicto armado estaba más sentado, digámoslo así, para los años 2000 y en adelante. Cuando a diario se veían en diferentes lugares del país tomas de la guerrilla a poblaciones. Una que recuerdo tanto y que inicialmente era cuando estaba dando mis primeros pasos dentro del grupo de comando Kungla es en el 98 cuando surge la toma de Miraflores. Ahí tuve la oportunidad de estar para la recuperación de ese pueblo y pues creo que eso fue lo que hizo que confirmara que verdaderamente sí estaba para hacer esto. Hay misiones que por las condiciones topográficas adversas y de ubicación geográfica, solo un Kungla podría ejecutar. Ese fue el caso del difícil rescate en selva de una ciudadana. Nosotros entramos prácticamente al punto donde tenían a la señora, entonces prácticamente lo que hicimos fue burlar los anillos que estaban extendidos, que era la fortaleza de ellos. Lo que hizo fue que se sobrepasaron los anillos y caímos al centro de la casa, donde este bandido estaba con la señora que tenía secuestrada de tal forma que fue tanto el impacto de que él no alcanzó a reaccionar, a coger el arma, no sé si por proteger su vida o porque verdaderamente el impacto fue tremendo después de tener un Black Hawk encima de la casa y bajando los comandos por soga rápida. La disciplina y rigor de los entrenamientos hace a los Kungla imbatibles en el área de operaciones. Un Comando Kungla está preparado inicialmente para hacer lo que verdaderamente le han enseñado desde su formación como Comando Kungla y es ir donde se tenga que ir y cumplir la misión que se tenga, la misión que se tenga sin nada. Y yo creo que lo más importante de un Comando Kungla es que a donde vaya nunca ha agotado al compañero. Pero no solo luchan contra el narcotráfico, cuando la situación de seguridad del país lo requiere, participan en operaciones conjuntas dirigidas a objetivos de alto valor. Nosotros tenemos dos tipos de misiones que se hacen, una que es acción directa o digamos llegar, tomar el objetivo de sorpresa y permanecer en el menor tiempo posible, controlarlo en el menor tiempo posible y salir. Y tenemos otro tipo de operaciones que es la de reconocimiento e infiltración, que esas toman tiempo y es prácticamente llegar hasta lo más cerca que usted pueda llegar de un objetivo, de un blanco. Estar ahí, sacar la información que necesita y regresarse sin dejar que nadie sepa de que usted estuvo ahí. Y aunque parezcan de acero por su fortaleza en las misiones más difíciles, a veces el miedo por lo inesperado es la adrenalina que los impulsa al éxito operacional. El miedo en las operaciones, sí, tengo que decirlo y sería una mentira grandísima si dijera que no. Porque yo creo que las personas que no sienten ese tipo de miedo es personas que no saben lo que están haciendo. O no le ponen el cuidado que debe verdaderamente, que amerite esa situación porque lo está haciendo de una forma de decir, oye, estoy tranquilo. Pero el miedo para mí lo tomo como un regulador, como un regulador donde me dice, oiga, si yo siento ese miedo quiere decir que lo que tengo enfrente, lo que tengo que hacer es bastante importante y que tengo que estar totalmente concentrado en esa situación. Héroes como el Intendente Marín, desconocido para la gran mayoría de los colombianos, es tan solo uno de los más de 450 mil hombres de la fuerza pública que por brindarnos seguridad al resto de los colombianos, han escogido una vida de sacrificio y de admirable valentía. La verdad, bien exigente, ¿no? El tema es, ajá, esa mano de ese que aparece ahí del informe es qué. Eso nos indica de que es algo como decir, independientemente de lo que esté pasando en su momento, de que adelante la situación está difícil, eso indica de que él está mostrando, de que nos está indicando de que hacia allá es donde tenemos que ir y que tenemos que estar hacia allá, entonces es algo como que esa es la fuerza que nos motiva todo lo que está haciendo, nos está indicando un lugar, nos está indicando una acción que tenemos que llegar allá. ¿Y a quién representa? Él representa a un señor capitán que desafortunadamente fue secuestrado en una operación donde él estuvo varios meses secuestrado junto con unos compañeros y que finalmente cuando logra convencer a sus captores para lograr la huida, él permanece como 15 días en la selva hasta que ya agota los recursos que tenía, la inclemencia de la misma selva, ya adquieren ciertos, digamos, malestar, problemas de salud. Deciden salir a un lugar en busca de alguna comida, en busca de algún medicamento, pero lo que encuentran es que estas personas que allí están lo que hacen es que le avisan al grupo subversivo que los tenían y después de un tiempo llegan y allí son abatidos, entonces eso nos deja como, esa es como la fortaleza de los comandos jungla de saber de que independientemente así estemos ya en el último, en el último momento, nunca lo desperdiciamos sino siempre lo agotamos pensando en lograr salir y yo creo que esa es la representación de él. Vamos a unos mensajes institucionales y ya continuamos con la historia de vida de esta noche, los comandos jungla.